Se ha recuperado en un 50% el sector de la construcción y es que actualmente entre 70 y 80 empresas constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción cuentan con alguna obra en proceso, reveló el presidente de la CEMIC, Edgar Curmina Rodríguez. Detalló que la primera parte del 2020 fue muy complicada debido a que la pandemia impidió que se liberaran recursos destinados a infraestructura. Sin embargo, en el segundo semestre se comenzó a movilizar más el sector con algunas obras estatales en materia educativa y de agua potable, además de la participación de las constructoras en el proyecto del Tren Maya. Pues yo creo que aproximadamente alrededor de un 50%. Eso no quiere decir que nada más sean los que han tenido trabajo. A lo largo del año, algunos han tenido otras oportunidades de trabajo. Pero yo creo que ahora alrededor de 70, 80 empresas afiliadas a la Cámara tienen oportunidad de trabajar, tienen una obra en proceso. Curmina Rodríguez adelantó que el panorama del 2021 será similar al que se vive actualmente ante los recortes presupuestales que se avecinan y que afectan directamente a los programas que estaban destinados a infraestructura. Se vislumbra muy complicado, la verdad, muy complicado para la industria de la construcción. Sí se han anunciado importantes recortes en programas y presupuestos que normalmente se destinan a obras de infraestructura. Entonces, sí se vislumbra un año muy complicado. Esperemos que para las gestiones que está haciendo el gobierno del Estado, con el gobierno general, pues se puedan obtener mayores recursos y se puedan destinar. Con imágenes de Alejandro Borges, Telemar Noticias, Yesenia Ake.